Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi, yo no ando con nadie pero me tienen vela Ya estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, que rico, como me pone el panty heladito Ay, que rico, ese besito dámelo a barito Ay, bendito, en cuanto yo te pongo rapidito Bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff, que chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté, en la disco como nadie la apretó Gatita mansa, pero Gatita se me reveló Me dijo que, el alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa, ya te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobijes Que te quiero dar, masacote pa' que esa nalga Carrebo de ella me lo tiene, dándote como te encanta Chimbo de tu eres adicti, cachonda de aquí pa' que te lo roce Como la canción de Yankee, rompe, rompe Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Cuando te pongas pa' ti te laito, que aquí me quedo yo Yo trandote besito allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota, Karol G, la bebe Suki, con este servidor Mardi, y Mardi no hay perreo El chico de la bichota, que aquí me quedo yo El chico de la bichota, que aquí me quedo yo El chico de la bichota, que aquí me quedo yo El chico de la bichota, que aquí me quedo yo El chico de la bichota, que aquí me quedo yo El chico de la bichota, que aquí me quedo yo